El Ministerio de Alabanza y Misionero de la Juventud de Iglesia de Cristo, el INCENTRAL de Guatemala, presentan la serie Salmodial, fruto de la visión de ministrar al Señor con un cántico nuevo, inspirado por el Espíritu en nuestras congregaciones. Remolineando es el primer volumen de esta serie. Nuestra oración es que esta música le permita penetrar en la presencia de nuestro Señor, y así poder experimentar algo nuevo en su vida devocional. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre de esta tarde, que Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más mil por causa de Jehová. Remolineando, 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 me haré más mil por causa de Jehová. La un rasera la lana la lana la lana la lana la lana... Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Revolando, revolando, se le trae a Jehová Revolando, revolando, porque él nos sacó de la noche más Hay muchas formas de robar, mi vida, mi amor, mi mar El Dios corona, mi besito real, así es Jehová que exaltarte el pecho Por causa de él, Dios me haré más bien Por causa de él, Dios me haré más bien Por causa de él, Dios me haré más bien Los enemigos de Jehová son venidos por Báritas Sus adversarios también son como el tamo a creer Los enemigos de Jehová son venidos por Báritas Sus adversarios también son como el tamo a creer Es Jehová, eso es, el vencedor Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses Decapito a Adagón, Dios de los dioses Decapito a Adagón, Dios de los dioses Notando en las dos manos, los rengo a bailar A veros o a Amal, y a todos sus propetas Fuera de la victoria que Jehová mostró Jehová, 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 Jehová Confiesa ese nombre poderoso, es vencedor Poderoso, gigante Jehová, 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 Jehová Es vencedor Los enemigos de Jehová Son venidos por Báritas Sus adversarios también son como el tamo a creer Los enemigos de Jehová Son venidos por Báritas Sus adversarios también son como el tamo a creer Pues Jehová, es el Señor, Jehová Es el Señor, Jehová Es el Dios de los dioses Decapito a Adagón, Dios de los dioses Cortándole en las dos manos, los rengo a bailar A veros o a Amal, y a todos sus propetas Fuera de la victoria que Jehová mostró Jehová, Jehová, Jehová Es vencedor Jehová, Jehová, Jehová Es vencedor Jehová Jehová saldrá como gigante Y como hombre de guerra despertará celo Gritará, voceará, se esforzará Sobre sus enemigos Prepárense los instrumentos que la tierra va a comunicar Suelen sus tropezas delante del Rey Jehová ¡Aleluya! ¡Vamos a celebrar! 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 cantaremos de su poder, cantaremos de su poder, cantaremos de su poder, viva Jehová y bendita sea mi roja, viva Jehová y bendita sea mi roja, cantaremos de su poder, cantaremos de su poder, cantaremos de su poder,viva Jehová y bendita sea mi roja, Viva Jehová y bendita sea mi roca Cantaremos de su poder, cantaremos victoria Cantaremos de su poder, cantaremos victoria Cantaremos de su poder, cantaremos victoria Aleluya, bendiga que amemos alegremente A la roca de nuestra salvación Jehová nuestra bandera y estandarte ¿Y quién es ese rey de gloria? Jehová nuestro rey El poderoso en batalla Jehová nuestro rey de gloria ¿Quién es nuestra ruta en cómo vive? Jehová nuestro rey de gloria Como él expresa la gratitud que hay en mi ser Para Dios mi redentor Y él me restauró Y yo no era nada cuando él me tomó Y ahora yo soy Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo No hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Maravilloso 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 Es nuestro Dios No hay Dios No hay Dios Como el Dios, como mi Dios, como mi Dios, maravilloso, 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 maravilloso Como el expresar, la gratitud que hay en mi ser Para Dios, mi gran amor, quien me gustó Yo no era nada cuando Él me tomó y ahora yo soy un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, como mi Dios, maravilloso, maravilloso Es nuestro Dios, como hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, como mi Dios Maravilloso, 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 es nuestro Dios Es nuestro Dios, nuestro Dios ¡Gracias! ¡Gracias, nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! Hay momentos tan especiales junto a Ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a Ti, Señor. En los que puedo sentir Tu presencia, en los que puedo recostarme en Ti. En los que puedo yo tomar de Tu amor. En los que puedo sentir Tu presencia. En los que puedo recostarme en Ti. En los que puedo yo tomar de Tu amor. Hay momentos tan especiales junto a Ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a Ti, Señor. En los que puedo sentir Tu presencia, en los que puedo recostarme en Ti. En los que puedo yo tomar de Tu amor. En los que puedo sentir, en los que puedo recostarme en Ti. En los que puedo recostarme en Ti. En los que puedo recostarme en Ti. En los que puedo yo tomar de Tu amor. En los que puedo decir en Ti. Pero Que puedo recostarme en Ti y Emiliano si quienes puedo素es en Ti. Delicioso, único Señor, maravilloso, queremos entrar a tu alcoba. Y disfrutar, hasta embriagar, de tu amor. Y disfrutar, hasta embriagar, de tu amor. Es que sí, Jesús. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré. A la clareza y la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada, dentro de ti me esconderé. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré. A la clareza y la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada, dentro de ti me esconderé. En tu presencia, en tu presencia. En tu presencia, en tu presencia. En tu presencia, en tu presencia. Señor, Señor, eres alto, más que las nubes. Señor, Señor, eres grande, más que los cielos. Señor, 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 eres alto, más que las nubes. Señor, 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 eres alto, más que las nubes. Aún los cielos, aún los cielos no pueden sostenerte. Y el espacio, contenerte. Señor, eres grande, Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Aún los cielos no pueden sostenerte. Y el espacio, contenerte. Y el espacio, contenerte. Señor, eres grande, Señor, eres grande, Señor, eres grande. Señor, 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 eres grande. más que los cielos, Señor, Señor, eres alto más que las nubes, Señor, Señor, eres grande más que los cielos, Señor, Señor, eres alto más que las nubes, aún los cielos no pueden sostenerte ni el espacio contenerte, Señor, eres grande, Señor, eres grande y por todas las edades lo serás. Aún los cielos no pueden sostenerte ni el espacio contenerte, Señor, eres grande, Señor, eres grande y por todas las edades lo serás. Aún los cielos no pueden sostenerte ni el espacio contenerte ni el espacio contenerte ni el espacio contenerte, Señor, eres grande y por todas las edades lo serás. Muestra, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, 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 adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, y adorar, 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 ad Hombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque sólo tú eres Dios. Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí. Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí. Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque sólo tú eres Dios. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque sólo tú eres Dios. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque sólo tú eres Dios. Cántale al Señor, ministremos al Señor. Quiero adorar, adorar, adorar. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque sólo tú eres Dios. Tú eres el Dios de Dios, es el amor eterno. Quiero adorar, aleluya. Te quiero adorar, aleluya. Te quiero adorar, aleluya. Te quiero adorar, aleluya. Porque sólo tú eres Dios. Bello, bello, bello Dios eres tú. Te quiero adorar, especial, maravilloso. Te quiero adorar, porque sólo tú eres Dios. Oh, magnífico, magnífico, magnífico. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque sólo tú eres Dios. Te adoramos Señor, te bendecimos sólo aquí. Tú eres nuestro gozo, nuestro amor. Los mismos cielos son mundos ante tu escudor. Tu grandeza llena mi vida de amor. Oh, sí, Señor, te adoramos, te exaltamos sólo a ti. Porque tú eres nuestro gozo, nuestra fortaleza. Bendito Dios, bendito todos los cielos hemos sido. Tu adoración por siempre estará. En los confines del cosmos anunciará tu fidelidad. Toda la creación te adorará. Quiero adorar, te adoramos Señor, quiero adorar, quiero adorar. Oh, Señor, que sólo tú eres Dios. Bendice el Señor, ministra, porque para eso fuimos creyendo. La escritura nos muestra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, del 27 al 29, que todo Israel, músicos y cantores, guiados por David, transportaban el arca del pacto con júbilo y sonido de bocina hacia la morada que David había preparado en Jerusalén. En el verso 29 leemos, cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Existen siete palabras en hebreo que traducen danza. Una de ellas es carar, y esta la encontramos en el verso antes leído, y David saltaba y danzaba. Carar, carar significa dar vueltas violentamente con gritos desenfrenados o remolineando. David, un simple pastor de ovejas, que en los días de su juventud vivía detrás de un rebaño, en una oportunidad, su casa o la casa de su padre fue visitada por un profeta cuya misión era ungir a uno de sus hijos con el objeto de presentarlo como rey sobre todo Israel. David se encontraba detrás del rebaño, allá en las montañas de Israel, con una característica muy especial en su vida, adorando al Dios de los ejércitos. Dios se había desagradado del rey Saúl, y su espíritu se había apartado de él, sin embargo, el pueblo de Israel necesitaba ser gobernado por un rey. Y Dios, al no encontrar a alguien dentro del pueblo, se acordó del ignorado David, pequeño contrito sí, pero conforme a su corazón. Y lo saca detrás de la majada, y le da una corona y un manto real, aunque el camino a la exaltación fue la humillación. Del anonimato al trono, había mucha diferencia, y era muy poco para David, alabar a Dios con danza solamente, había que remolinear. Nosotros éramos lo vil y menospreciado del mundo, mas Dios amó nuestra miseria, y nos constituyó reyes y sacerdotes. Dios nos sacó del anonimato, por tanto, ¡vamos a remolinear! Hay muchas formas de alabar tu nombre, y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre, y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre, pero ahora lo haré así. Remoliñando, 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 señalaré, a Jehová. Remoliñando, remoliñando, me haré más mil, por causa de Jehová. Va con mi vida, el anonimato, me dio corona, y un estudo real. Así es que Jehová, que exaltarte al pequeño, por causa de él, y honra más mil, por causa de él, y honra más mil. La, 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 la La, 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 la Hay muchas formas que alabas tu nombre De exaltarte, pero no va Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabas tu nombre De exaltarte, pero no va Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Confiesa Oh, sí, Señor Vamos a hacer Por la victoria de Jehová Sacándonos de la torre Dándonos un nombre Conocido en el cielo Así es, Jehová Exacto mi vida El anonimato Me dio corona Mi vestido real Así es, Jehová Exaltarte que yo Por causa de él Y yo me haré más fin Por causa de él Y yo me haré más fin Por causa de él Y yo me haré más fin La-la-la-la La-la-la-la Cheirán de su misericordia La-la-la-la Siempre sumo es tu nombre Ya la-la-la Elas de té ro bueno Yo remolignando Celebraré a Jehová Remolignando No en un Gymky Volveremos a ti Por caso de Jehová Reboliñando, rezobriñando, celebraré a Jehová Reboliñando, rezobriñando,�� hacer fin por causa de Jehová Ando a mi querida celebraré a Jehová Reboliñando, rezobriñando, celebraré a Jehová Aleluya, levanta canción Tú de que nunca estuviste de parto El que más son los hijos de la desamparada Que los de la casada, dice Jehová Por tanto tenemos motivo De agradecer la misericordia de Dios Porque siendo nosotros los ignorados En este mundo Jehová se acordó Que los pequeños de fin de fin La, 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 la... ¡La, la, 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 la! Nuestra Cantarán De esta mano Y las montañas alabar A Se levantan sus manos, derrumpan a Jehová Se mueven la granera de mi corazón, de su poder, de su autor ¡Que le llevas dando vueltas! Remolignando, remolignando, celebraré a Jehová Remolignando, remolignando, me haré más fin por causa de Jehová ¡Aleluya! ¡Grande es tu nombre! ¡Por eso te bendecimos, rostra de salvación!